Hace más de 65 millones de años, muchos como yo vivíamos nadando en los mares del Mesozoico. Toda vida tiene un principio y un final, y yo os contaré el mío. Al morir, tuve la gran suerte de no desaparecer por completo, quedándome enterrado durante miles de años hasta convertirme en un fósil. Fue bastante largo y aburrido el proceso, pero un día alguien me encontró. Era un verano caluroso y andábamos de excursión por la montaña, como casi todas las tardes. Para un grupo de niños de ciudad, la única distracción era estar en contacto con la naturaleza. Para mí, acostumbrado a la polución, el ruido y los coches, aquello que hacíamos casi por obligación, acabó convirtiéndose en una necesidad. Cada año esperaba con ilusión esos meses de verano en los que estar con los abuelos mientras tus padres trabajaban era la única solución. Un día, mientras subía por una montaña, paré en un pequeño bosque a la sombra cuando al levantar una piedra... ¡Eh! ¡No te sientes encima de mí! ¡Un poco de respeto! ¡Oh! ¡He encontrado un tesoro! Me quedé asombrado con aquella forma tan caprichosa y simétrica, casi perfecta. Era muy frágil y nunca había visto nada igual. Por más que buscaba, no conseguía encontrar otro, y lo cuidé hasta llegar a casa como si fuera un bebé. Investigué unos libros de la biblioteca del pueblo. Necesitaba saber qué era aquello que me causaba tanta impresión. Un belemnites jurásico. Gracias a ese tesoro que un día despertó mi curiosidad, hoy he llegado a ser lo que soy. Coleccionista, biólogo y apasionado por la paleontología. Gracias, Bel. Gracias a ti por salvarme. Gracias. 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 Gracias.